Estamos listos a continuar con nuestro estudio de MariaDB MySQL desde la consola. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx en la página de www.linuxcabal.org elegimos la liga de wiki.cabal donde vamos a elegir la liga de cursos, donde vamos a elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y aquí podemos ver que la última vez estuvimos trabajando con select y más selects. Entonces, ahora sabemos cómo crear un base de datos, cómo crear tablas, cómo poner datos en las tablas y cómo seleccionar los datos a verlos en diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo corregir y reemplazar datos con otros datos. Entonces, vamos aquí y aquí vemos que tenemos, oh, ok, iniciamos inmediatamente con ejercicios. Entonces, vamos a abrir una ventana de consola y en la consola nueva que tenemos, vamos a redimensionarla en manera que podemos trabajar sin ocultar la bonita cara. Cállate. 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 Y vamos a abrir una consola de MariaDB para escribir mysql menos, oh, por el usuario rrc, que tiene derechos limitados, recuerdas, y vamos a decirle a mandar una contraseña. Y la contraseña es, y estamos adentro de MariaDB, mysql. Y vamos a use, o si no recuerdas el nombre de la base de datos, recuerdas, puede decir show data bases. Entonces, y todos los comandos terminan con punto comas y tenemos solo una. Entonces, espero que sea el que vamos a usar porque no tenemos otra al momento. Y no tenemos derechos a crear otras. Prueba, por rrc, que es correcto. So, vamos a use, prueba, uno, prueba, y pendejo a teclado como normal, no más cervezas para mí. Y show tables, y podemos ver que tenemos un poco de trabajo aquí. So, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a crear una tabla nueva, parece. Vamos a crear una tabla, entonces es parte del ejercicio anterior. Vamos a crear una tabla que se llama es fruta, como estado de fruta, es fruta. Ahora, tiene un campo que se llama id, es un entero, no permite null, es un llave primario, y si encuentra null, va a autoincrementarse. Y como dice, y vamos a enviar más información. Entonces, también vamos a declarar otro campo, o la que parte de click, ¿no entiendes? Otro campo que se llama nombre, es un var card, que dice que es un campo de caracteres, aquí hasta 50 caracteres, no más. Menor, no problema, más problema va a cortarle. Y no acepta null, entonces debe enviar valor, coma dice, vamos a enviar más. Y vamos a declarar otro campo, que se llama estado, que también es un var card, que puede aceptar hasta 15 caracteres, no más. Y tampoco puede ser null, y fin de definición de los campos, y fin de todo. Vamos a enviarle, y dice a María de B, ok, él está feliz, él no está gritando, que bueno. So, en teoría tenemos una tabla que se llama, es fruta con mayúscula E, es sensible. Entonces, vamos a show tables otra vez, y debemos verle, sí, está. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner datos en él. Entonces, vamos a insert into es fruta values, entonces, no vamos a decir en qué campos debemos enviar un valor cada campo. ¿Cuántos campos tenemos? Uno, dos, tres, debemos enviar tres valores, o él va a gritar. So, es fruta values, null, un valor, manzanas, dos valores, y maduro, tres valores. So, tenemos el correcto número de valores que vamos a enviar por esta tabla. Null es una definición, entonces, no está dentro de comillas. Manzanas es una cadena de caracteres que barcar necesitas, y maduro, maduro también es una cadena de caracteres. Entonces, adentro de comillas simples o dobles, uno o el otro, no problema. Bueno, actualmente podemos cambiarlo un poco. Vamos a poner él adentro de dobles, y él adentro de sencillos, para mostrar que es casi irrelevante. Y él dice, ok, él está feliz, él no está gritando. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner más datos en es fruta. Entonces, vamos aquí a insertar into es fruta values, otra vez. No vamos a declarar qué campos, entonces debemos enviar un valor cada campo, tres valores. Otra vez, va a gritar. So, un valor, dos valores, tres valores. Ok, y los dos últimos son strings, cadenas de caracteres. Es correcto, no debe ser problema. Y él dice, ok. Parece que vamos a enviar otra cadena de caracteres. Otra campo. So, él dice, insert into es fruta values. Otra vez, no estamos declarando en qué campos. Entonces, valor cada uno, tres valores, uno, dos, tres. Los últimos dos son cadenas, que es correcto. Entonces, dice, ok. ¿Qué fue la última? ¿Uvas? Y finalmente, vamos a insertar into es fruta. Otra vez, tres valores, plátanos, podridos, podrido. Y olvidé mi punto coma. Cada, cada uno de las cosas deben terminar con punto coma. Él dice, ok. Entonces, parece que enviamos uno, dos, tres, cuatro registros. Que cada uno tiene tres campos. Entonces, él va a manejar su número de ID automáticamente. Porque estamos enviando null. La definición dice, no está aceptable null. Entonces, pero él dice también autoincrement. Entonces, cuando le envía null, él dice, ah, ah. Entonces, él va a buscar por el último valor y él va a incrementarle por uno. Y si no tiene último valor porque es el primer, él va a poner valor uno. Y después va a incrementarle. Entonces, debemos hacer el valor en ID. Uno, dos, tres y cuatro por manzanas. Manzanas y uvas maduros y naranas y plátanos pudridos. En teoría. Para ver, vamos a usar nuestro select, que también es una recapitulación de capítulos anteriores. Y puede ver los IDs, que es autoincrement, null, autoincrement, uno, dos, cuatro. Tenemos nuestras manzanas y uvas maduros y naranjas y plátanos pudridos. No sorpresa. Entonces, vamos a ver por qué escribimos todo esto. Porque tengo nada aquí nuevo. Pero aquí, mira. Es nuevo. Update. Update. Entonces, actualizamos. Update. Actualizamos. La tabla es fruta. Set. ¿Cómo dice set en español? Asignamos. Asignar, establecer. Establecer, asignar. Vamos a usar asignar. So, asignamos a estado el valor maduro. Pero, ¿a qué campo? Él no dice. Cuando no dice a quién, él va a cambiarle todos. Entonces, precaución, si tiene doscientos campos, doscientos registros, y escribe esta, va a cambiar todos los doscientos. Entonces, aquí dice que lo vi cuatro y cambié dos. Porque dos fueron maduros al ahora. Solo fue necesario cambiar dos de los cuatro. Entonces, ahora sí, otra vez decimos, seleccionar todos los registros de la tabla es fruta, para ver que son todos maduros. Qué bueno, podemos venderle y coleccionar mucho dinero. Pero, el punto aquí, es que si no especificamos a qué registro queremos cambiar con Update, él va a cambiarle todos. Puede destruir tu base de datos muy fácilmente con eso. Precaución con eso. Precaución. Continuamos. Vamos a insertar en tú, es fruta otra vez algo nuevo. Vamos a insertar y no decimos qué campos, entonces, todos los tres. Null, Sandilla y Maduro. Ops. Y él dice, ok. Y después vamos a seleccionar todo. Disfruta para ver si se agregó. Y sí, mira. Se agregó. Con campo cinco. Entonces, puede ver, cada uno de estos fue nul. Pero con el auto incremento se incrementa automáticamente. Pero, escribimos, Sandilla, poco mal. Poco mal. El pendejo no sabe cómo hablar español. Que es verdad. Es fácil a ver en todas las películas. Pero, podemos corregirle. Mira este Update. Update. Entonces, vamos a actualizar. La tabla es fruta. Vamos a asignar a nombre. Este campo aquí. Equal a Sandilla. Entonces, vamos a actualizar a él. Solo él. Entonces, aquí vamos a especificar dónde queremos actualizar. Y él no va a actualizarle todos. Va a actualizarle solo a ellos que tienen el valor Sandilla en el campo Nombre. Y va a cambiarle por Sandilla. Y dice, ah, descubrí uno. Cambiamos uno. Y podemos ver. Y mira. No más Sandillas. Y tenemos en Sandilla. Que también es maduro. So, Update. Es un comando muy peligroso. Debe usarlo con precaución. Otra vez. Vas a cambiar todos los valores de todos tus campos. So, ¿precuación aún? Ah, preco... ¿Preguntas aún? No. Continuamos. Vamos a crear otra tabla. Vamos a crear una tabla que se llama INVFRUTA. Inventario de frutas. Con mayúscula I. Y vamos a declarar un campo que se llama ID. Que es un entero. Que no puede aceptar. No es nul. Es un llave primario. Y es autoincrement. Como... En la tabla anterior. Y coma dice... Y vamos a enviar más. No termina. Entonces dice... Ok. ¿Qué más? Vamos a declarar un campo que se llama NOMBRE. Que es un VAR CAR. Que pueden usar hasta 50 caracteres. Pero no más. Y tampoco puede ser nul. Y coma dice... Vamos a agregar más. Entonces... Vamos a agregar... Color VAR CAR 15. No. Nul. Coma. Entonces... Un campo que se llama color. Que puede aceptar hasta 15 caracteres. Y no puede ser nul. Y coma dice... Vamos a agregar más. Y él dice... Ok. ¿Qué más? Vamos a agregar un campo que se llama precio. Que es el FLUT. Entonces... Tiene partes decimales. Tampoco es nul. Y también... Vamos a agregar más. Entonces dice... Ok. ¿Qué más? Vamos a agregar un campo... Que se llama cantidad. Es un entero. Tampoco es nul. Y... Fin de definiciones. Que... Iniciamos aquí. Y fin de... Y él dice... Ok. So... Él está feliz. Entonces... Si decimos ahora... Show tables... Debemos ver una tabla... Que se llama... Infruta. Infruta. So... Parece que vamos a poner... Muchas frutas en Infruta. So... Aquí tenemos... Insertar into... ¿De dónde está? Insert into Infruta... Y... Recuerdas... Mayúscula I... Es sensible... Values... Entonces... No estamos declarando... En qué de los campos... Entonces... Uno cada campo... ¿Cuántos campos tiene? Uno... Dos... Cuatro campos... Es... Uno que es... Auto Increment... Entonces... Todos los nuls... Sirve... Otro que es... Cadena... Otro que es... Cadena... Otro que es... Float... Y otro que es... Entero... Entonces... Tenemos... Null... Para ahora... O Increment... Cadena... Cadena... Float... 5.0... Y... Entero... Parece bien... Y él dice... Ok... Vamos a insertar... En la misma tabla... Otra vez... Values... Otra vez... No vamos a declarar... ¿Dónde? Vamos a enviar... Null... Para Auto Increment... Naranjas... Por... Barcar... A naranja... A naranja... ¿Es correcto? Naranja... Por color... No... También es naranja... Sí... También... Tal vez... Vamos a corregirlo... Yo no sé... En Float... 7.5... Por precio... Y... Tenemos 44... En entero... So... Parece bien a mí... Y... ¡Ups! ¡Eeeh! 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 Dice... Tenemos un error... En nuestra sintaxis... Debemos checar el manual... A la derecha... De... Cerca... Cerca de... Values... Null... Naranjas... At... ¿Ah? ¿Qué? No entiendo... Insert into... Null... Naranjas... Coma... Tienen espacio... Pero yo pienso que es un problema... A naranja... Que está escrito mal... Pero... El base de datos no tiene diccionario... En Float... Y un entero... Fin de inserta... Fin de comando... La definición de la tabla fue... Update... Update... Select... Insert... Update... Select... Select... Create... Int... Not... No... Nombre... Precio... Cantidad... Cuatro... Tapos... Yo no veo un problema... So... Tal vez... No le... Está... Tengo un espacio... Pero no debe ser importante... Vamos a eliminarla... A ver... Cadena... Cadena... Doble... Entero... Null... Insert... Insert... Into... All... All... Insert... Into... Pendejo... Pendejo al teclado... Pendejo no sabe cómo click... Disculpa... Continuamos... Y otra vez... Insert... Insert... Into... In... Frutas... Values... Entonces... Cuatro... Null... Uvas... Verde... Cinco... Null... Uvas... Verde... ¿Ah? Sí... Verde... Doce... Punto... Cinco... Y quince... No en comillas... Es un doble... No comillas... Es un entero... Parece bien a mí... Ok... Parece bien a él también... Y... Una más... Vamos a insertar... En la misma tabla... Valores... Null... Plátanos... Amarillo... Uno... Punto... Cinco... Son baratos... Y treinta y seis... Y... Ok... Y vamos a... Select... Asterisco... From... In... Fruta... Que debe darnos un error... ¿Por qué? En... 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 No existe in fruta... Se llama in fruta con mayúscula... Tienes una corcheta... Ok... So... Regresamos... Ok... De este error... Debe ser que no existe... Y esta... Con mayúscula... Existe... So... Puede ver los auto increments... Los... Manzanas... Naranas... Uvas... Plátanos... Colores... Precios... Y cantidades... Ok... Esta... Podemos ver que podemos... Usar... Aratmética... Para cambiar valores... Mira esta... Update... Que dice... Actualizamos... A la tabla... En fruta... Asignamos a... Cantidad... Que es este campo aquí... Equal... A cantidad... Menos uno... Donde... Y de... Que es este campo aquí... Equal uno... Entonces... Vamos a cambiar... El... A veinticuatro... Parece... Vamos a ver... Dice... Ok... Ah... Lo vi uno... Y lo cambié uno... Y no... Precauciones... So... Ahora debemos ver que el veinticinco aquí... Se cambió a... Veinticuatro... Podemos actualmente usar un valor de un campo... Que no conocemos al momento... Y decrementarle... Incrementarle... Hacer una operación matemática con él... Y es un ejemplo... Update... Set... Cantidad... O el nombre del campo... Equal al nombre del campo... Con una operación aritmética... Donde... El ID del campo es uno... Que bueno... Preguntas... Yo tengo una duda... Podrías crear algún ejemplo donde... Te mando un ejemplo de un warning... De una advertencia... Digo... Si hay tiempo y si no está bien... Pues si... No es problema... Podemos... Insertar... Quienes frutas... Naranjas... Sin comillas... Ok... Y él dice... No conocemos... Una columna que se llama... Naranjas... Pero... Esta es lo que... Quieres ver... Entonces... Vamos aquí... Regresar... Los comillas... Y aquí... Vamos a cambiar... El 44... A punto 50... Oh... Que curioso... El no me da una precaución... Pero esto es cierto... Que agregué... Solamente 44... Y en ejercicios anteriores... Tenemos warnings... Ah ok... Luego lo checo... Si... Gracias... So... Que agregué... Yo no recuerdo... No es una rana... Also... Tenemos naranjas dos veces... Si... Lo vamos a ver... Poco temprano... Delete... From... Inve... Fruta... Fruta... Where... Where... Y de... Igual... Cinco... Cinco... So... Regresamos... A original... Ok... Ok... So... ¿Por qué escribimos... Toda esta basura? So... Para ver... Las dos tablas... A la misma vez... Vamos... También... Vamos a ver... Esta fruta... Por el estado... Entonces... Podemos ver... Que tenemos... 1, 2, 3, 4... Y 1, 2, 3, 4... Tengo en sandilla... 1, 2, 3, 4... 1, 2... Ok... So... Podemos ver... Que tenemos... En... Inve... Fruta... El inventario... Y el estado... Los dos tablas... Que vamos a hacer con ellos... Ah... Vamos a ver... Cómo cambiar... ¿Recuerdas la última vez... Que cambiamos el estado? ¿Se cambió a todos? Aquí vamos a ver... Cómo es cambiar... El estado... Selectivamente... Entonces... Update... Que dice... Actualizamos... Es... Fruta... El nombre de la tabla... Set... Estado... Equal... Podrido... Donde... Where... Y D... Equal... 3... Entonces... Uvas... Vamos a... Podrir... Nuestros... Uvas... ¿Se puede ver? Son... Podridos... Huele mal... Huele mal... Entonces... Mucha precaución... Con update... Mucha precaución... Puede... Borrar... Todos tus... Datos válidos... Y cambiarle... A sólo una valor... Para todos... Que es horrible... Existe... Un comando... Muy padre... Que no está... ANSI... Entonces... Él sirve... Y en MariaDB... Él sirve... En MySQL... Pero posiblemente... No en Informix... Posiblemente... No en Oracle... A posiblemente... No en SQLite... Porque... No es ANSI... Se llama... Replace... 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 Es muy muy padre... Vamos a ver... Entonces... Regresamos a ver... Que tenemos en Infruta... Porque vamos a molestarle más... Ops... So... Es nuestra Infruta... Que vamos a molestar... Y... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Replace... Into... Ok... Vamos a escribirle... So... Mira este comando... Replace... Into... Recuerdas... Esta es por MariaDB... MySQL... Infruta... La tabla... Values... Y... Cinco... Y mira... No existen cinco... Entonces... Si fue en Update... Y le dije... Donde... Y D igual cinco... Él va a decir... No... No hay un cinco... Replace... Va a decir... No hay un cinco... Entonces... Vamos a crearle... Si no existe... Vamos a ver... So... Donde... Cinco... Manzanas... Verdes... Cinco punto cero sesenta... Y él dice... Ok... Y mira... ¿Por qué no existió? Le creó... Le creó... Para nosotros... Pero... ¿No va a mostrar otras cosas? No... Debe mostrar otras... Vamos a cambiarle un poco... Si... Ponemos el mismo... Y cambiamos... El precio a... Cuatro... Cincuenta... Setenta y cinco... Y... Cambiamos la cantidad a cincuenta... Él va a ver... Replace... Que existe... Campo cinco... No es necesario... Cambiar manzanas... Porque es lo mismo... No es necesario... Cambiar verde... Porque es lo mismo... Ah... Pero... El precio... Debe cambiarse... A... Él... Y la cantidad... Debe decrementarse... A... Él... Y él dice... Ok... Y... Mira... Se cambié... Se cambió... Entonces... Replace... Vas a... Cambiar valores... En un campo... En un campo... Que existe... O... Va a insertar... Un campo nuevo... Cuando no existe... Replace... Es muy padre... Entonces... Si no sabes... Que existe... Si existe el campo... Pero... De una manera... O la otra... Quieres... Hacerle... Con... Valores... Que vamos a indicar... Usa... Replace... Muy bueno... Muy bueno... Pero... No es ANSI... Sirve solamente... Con... MySQL... MariaDB... Por cierto... Debe checar... Con otras... Bases de datos... Si quieres ver... Si sirve... En la misma manera... Con ellos... Replace... Preguntas... De replace... Es como un update... O un insert... ¿No? Es con un combinación... De los dos... Si existe... Es un update... Si no existe... Es un insert... Ok... En otros... Motores... Como Postgres... Existe... Insert... Or Replace... O... Es que escribirlas... So... En... En Postgres... Existe... Pero... Pero... Con forma... Y... Ah... Diferente... Si existe... Insert... Or Replace... Aquí... Escribimos... Solamente... Replace... Y él va a decidir... Si existe... Él va a update... Si no existe... Va a insertar... So... Postgres... Tiene... Parecido... Delete... Que vimos... Momento anterior... Pero... Vamos a ver... Que es tan peligroso... So... Mira... Select... Asterisco... From... Color... Oh... Con minúscula... C... Y mira... Tenemos muchos valores... Vamos a borrar... Pero... Vamos a escribir... Delete... Delete... From... Color... Tal vez... So... Mira este... Comando... Que campo... Vas a borrar... De que registro... Él nos dice... Mira tu tabla de color... Ah... Ah... Que... Oh... Lo escribe mal... So... No dice... De donde... No dice... Que campo... No dice... Nada... Dice solamente... Bora de color... Y mira tu tabla de color... Él está muy... Vacío... Él está... Increíblemente... Vacío... Y no puede recuperar los datos... Sin tu respalda... No tiene respalda... Oh... Pobrecitos... Tuve muchos datos aún... En esta tabla... Oh... Que triste... Tú vas a buscar por trabajo... Muy pronto... Pienso... Sí... La vida es dura... Y tu vida va a ser mucho más dura... Si das este comando... Especialmente... Sin un... Respalda... Una respalda... Muy peligroso... A decir... Borar... De una tabla... Sin decirle... Dónde... Él va a borar... Él va a limpiar esta tabla... Al punto que brilla... A los muros... Pero no más contenidos... Mira esta tabla... Otra vez... Es fruta... Tenemos nuestras cinco frutas... Con sus... Estados... Y aquí vamos a borrar... Pero... Vamos a poder borrar... Con un poco de... Seleccionamiento... Delete... Delete from... Es fruta... Que fue con el... Comando anterior... Que destruyó... Nuestra tabla... Pero... Where... Dónde... Estado... Igual... Podrido... Entonces... Va a borrar... Va a buscar... Y ver... Oh... Él... Si fue más de uno... Ellos... Él dice... Ok... Una... Fila... Afectada... Y... No más... Uvas... Los boramos... Selectivamente... Entonces... Es mejor usarla en esta manera... Sin borrar todo... Entonces... Delete... Con mucha precaución... Porque él está muy listo... A borrar... Él está muy listo... Él va a decir... Mira que me dije el pendejo... Y él va a borrar todos tus contenidos... Precaución con él... Preguntas... Y él... C Economic Red... Ellos...